Estas son las botanas picosas. Siguen las honras fúnebres por el rey del horóscopo, Walter Mercado. Desde Puerto Rico nos llegan informes que el público ha podido despedirse de Mercado en el Ateneo puertorriqueño en el Viejo San Juan, en donde se llevaron a cabo los funerales de cuerpo presente. Mañana será finalmente enterrado el astrólogo en el cementerio El Señorial Memorial. ¡Atención fanáticos! Ana Bárbara está en aprietos y necesita nuestra ayuda. La reina grupera perdió una cartera en Los Ángeles, en donde al parecer se encuentra su visa de trabajo.